La unidad intermedia de Santa Cruz presta su servicio de vacunación entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche. En este punto están aplicando el biológico de Sinovac y Pfizer. Hasta este punto llegó María Doralina Ramírez para la aplicación de su primera dosis, que aunque tenía el agendamiento desde las primeras fases, solo hasta la mañana de este domingo tomó la decisión de asistir. Estábamos esperando, a mí me habían hecho la prueba ya, pero lo que pasaba era que me daba como miedo venir sola. A este proceso de inmunización, María Doralina fue acompañada por Valentina Ríos, que aunque no es familiar cercana, fue la que se encargó de convencerla de que asistiera y de explicarle la importancia del biológico para protegerse del COVID. Bueno, ella es como una mamita para mí. Entonces, pues al ver la necesidad de la vacuna, yo me puse a hablar con ella, le expliqué que no iba a pasar nada malo, que es algo normal, que todos debemos hacer. Ella sí se arrancó un poquito, pero ya después ella accedió y pues decidimos venir hoy, que es como un día menos concurrido para evitar las aglomeraciones y ya está vacunada, ya falta la segunda dosis. En Medellín se han logrado aplicar 658.559 dosis de los diferentes laboratorios que han llegado a la ciudad de parte del gobierno nacional. Gracias.